Hola, soy Juan y les doy la bienvenida a Gary Community College, el hogar de Echo the Gecko. Gary es un hermoso colegio ubicado cerca del centro de Phoenix. Gary Community College tiene una gran historia, la cual comienza en 1968. Hoy, Gary ofrece más de 125 títulos y programas de certificación, todos estos diseñados para ayudarle a avanzar hacia el resto de su vida. Si usted está buscando entrar en la industria de automotriz de acta de tecnología o una carrera gratificante en el área de asistencia médica, Gateway Community College lo tiene todo. En Gateway decimos, aprende más, vive mejor. Acompáñame mientras tomamos un recorrido de Gateway Community College. Bueno, ya que se trata de un recorrido virtual, todo lo que tienen que hacer es clic en cualquiera de los marcadores y Aida o yo estaremos encantados de mostrarles el alrededor y proveerles una gran información. Disfruta el recorrido.